Hola, soy Guadalupe del Ángel y estamos en el Día UVM, en el segundo día de la semana de Mi Derecho a Comunicar de la Vertical de Ciencias Sociales. Y bueno, vamos a ver un poquito de todo lo que se está haciendo con todo el campus para celebrar este gran día. Hola, mi nombre es Carla Villegas, soy de la carrera de Derecho de la UVM Veracruz. Y nuestro proyecto de visión global trata de cómo poder lograr un mejor México con más paz. Y bueno, nuestros compañeros nos apoyaron llenando manitas con sus ideas y pensamientos. Mi nombre es Natalia Álvarez, estudio Derecho y estoy en el campus Veracruz. Y en este stand lo que hacemos es que es un memorama en el que se debe encontrar la imagen y encontrar la definición de la imagen. Hola, mi nombre es Adriana Azbesta, soy alumna de Ciencias de la Comunicación de sexto semestre de la licenciatura. Y nuestro stand se trata sobre la inclusión, sobre el no racismo, sobre el estar, parar la discriminación. Y aquí tenemos una mesa donde tenemos trípticos, donde explicamos puntos importantes sobre la discriminación. Hola, mi nombre es Ruth Zavala Carmona, soy estudiante de la carrera de Derecho. Y Hombro con Hombro nace de la creencia que nosotros tenemos sobre que la violencia de género puede erradicarse a través de una educación correcta o una reeducación al respecto. Yo soy Lupita del Ángel, gracias por ver esta cápsula y nos vemos toda la semana con una cápsula nueva en esta semana de Mi Derecho a Comunicar.